Vamos a ver lo siguiente, me dice, tengo límite de x tendiendo a 0, seno de 4x sobre tangente de x, tenemos esa de ahí, ¿cierto? Entonces, lo mismo, evaluamos primero para tratar de ver si existe una determinación. Si evaluamos, me queda seno de 4 por 0, simplemente es 0. ¿Ya? Y tangente de 0, simplemente eso de ahí. ¿Estamos claro? ¿El seno de 0 cuánto es? 0, 0. ¿Se servirá tangente de 0? 0. ¿Ya? Aseguraron, se déjame calculando eso de ahí. ¿Ya? ¿Seguros? Sí, listo. ¿Ya? Acá tangente, bueno, es la costumbre. Le escriben T-A-N o T-G, he visto en otros libros también, ¿no? T-G-N, ¿no? T-G-N, ¿no? No, T-N-G. T-N-G tampoco. He visto generalmente de esta forma. Tangente de x o T-G-D-X. Así. Son las dos formas que he visto. Ajá. Tang. Con la g también he visto. Tina Fernández, no es tan simpático. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? No, sino más o menos porque a veces le escribo o van a ver que yo escriba no T-A-N, sino T-G. ¿Ya? Entonces, tenemos ese límite. Tenemos indeterminación. La tangente de cero sigue cero. Es básicamente por cero. ¿Ya? ¿Cómo resuelve eso? Aquí entra ya un poquito de identidades. ¿Sí? ¿Cómo puedo resolver? Les voy a dar un consejo. O les voy a dar las identidades posiblemente que nos puedan servir. Entonces, por eso esta cuestión es bastante de práctica. Todo en cálculo de hechos práctica. ¿Ya? Por ejemplo, si desde la tangente existe una identidad. Y creo que es la que en su momento ustedes quisieron también aplicar. Tangente de X. ¿Ya? Es la combinación o la división de seno de X para coseno de X. ¿Se acuerdan de eso? Tal vez se lo habían visto. Ya. Entonces, vean que eso me podría servir para de alguna forma tratar de eliminar con esto de acá. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero en cambio acá no es seno de X, que es el seno de 4X. Entonces, seguramente, tal vez, digo, exista una identidad para el seno de 4X. ¿Ya? Pero no existe directamente el seno de 4X. Si no, la más conocida es el seno de 2X. ¿Ya? Básicamente es el seno del ángulo doble. ¿Ya? Entonces, el seno del ángulo doble, voy a ponerlo en función de otro ángulo. Para que no se confunda con la X de acá. ¿Ya? El seno del doble de un ángulo es nada más 2 por el seno del ángulo simple. Por el seno del ángulo simple. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, vamos a probar. Realmente es un breve error esto de aquí. Vamos a ver si con eso podemos levantar mi determinación. ¿Ya? Entonces, yo digo, tengo límite de X tendiendo a 0. ¿Ya? Y note que tengo el seno de 4X. ¿Ya? Yo le puedo ver ese como un ángulo doble. Es decir, puedo verle como seno de 2 por el ángulo 2X. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, yo podría separar de esta manera. 2 por este ángulo de aquí. ¿Y el ángulo de aquí cuánto es? 2X. ¿Ya? Entonces, si hago eso, me va a quedar que 2 seno del ángulo simple. Y el ángulo simple sería solamente 2X por el coseno de 2X. ¿Se entiende más o menos lo que hice? No. ¿Ya? No hay problema. Vamos de acá. De nuevo. Perfecto. Digo, note que acá hace X. ¿Se entiende cómo le exprese a este ángulo de aquí? ¿Ya? Seno de 4X como seno de 2, 2X. Por ejemplo, estoy haciendo esto aquí. Seno de 2 por 2X. ¿Estamos claros? ¿Tiene o no tiene esta forma de aquí? Aquí tengo el 2 y aquí tengo el ángulo. ¿Ya? ¿Se entiende cuál va a ser el ángulo? El 2X del ángulo. El ángulo sería 2X. Ah, bien. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, me dice que cuando tengo esta forma es dos veces el seno del ángulo. ¿Y cuál era el ángulo que tengo ahí? 2X. 2X. Por el coseno del ángulo, que en este caso sería 2X. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? ¿Tiene que ver con el 4X? ¿Ya? No tiene que ver. ¿2 por 2 cuánto se hace? Ah, sí que creo. 4X. Lo que estamos haciendo es desarmando primero este ángulo. Es decir, este ángulo no le voy a ver como un ángulo 4 veces el ángulo, sino como dos veces este ángulo de aquí. Y viéndole como dos veces este ángulo de aquí, lo puedo desarmar de esa manera. ¿Y el 4X es el 2 y el X es el 2X? Ah, sí. Lo descompuse. Por ejemplo, si yo vuelvo a multiplicar esto, ¿cuánto me queda? 4X. Queda esto de acá. Ya. El 2 es parte del ángulo 2. ¿Estamos claros? Y el 2X sería el ángulo base que tengo ahí dentro. ¿Se entiende más o menos? Pues por eso yo separo y digo esto es dos veces, la fórmula o la identidad no es fórmula, la identidad me dice, es igual a 2 seno del ángulo que tengo ahí. Y el ángulo que yo estoy asumiendo es 2X por el coseno del ángulo que sería igualmente 2X. Y si hay 6X, o sea, si nos dices seno de 6X. Puedo dividirle o separarle en 2 por 3X. O sea, sé cómo, ¿no? Sí, sé cómo, pero hay que ver que si eso me sirve o no me sirve para lo que queremos. Pero siempre hay 6X menos de los dos. Claro, o sea, debería yo tratar o debería poder formar el ángulo doble 2 por algún ángulo. Y si no podemos. Ya. Si no podemos, seguramente levantar la indeterminación va por otro camino, ¿ya? Más que todo voy a que si me queda acá 3X, note que es el seno de un ángulo triple. Y ese se maneja de otra forma. Tiene otra identidad. Este es solamente para seno de ángulos. Hay que ver con ese problema. Exacto, o sea, iría al inicio con esto, pero después me tocaría aplicar otra cuestión, ¿ya? Aquí voy acá, algo similar. Voy a poner entre paréntesis, a ver, confundirse un poco, ¿ya? Sobre la tangente, transformemos de a seno de X sobre coseno de X. ¿Estamos claros? ¿Ya? La tangente quedó seno sobre coseno, ¿ya? Bueno, entonces, ahora, ¿por qué esa identidad de acá me sigue sirviendo? Porque note que yo tengo esto de aquí, seno de 2X. ¿Estamos claros? Y el seno de 2X, ¿puedo o no puedo separarle de nuevo de esta forma? ¿Ya? Ahora sí ya sería, el 2 sería parte de la fórmula o del ángulo, ¿ok? De la forma de la identidad, y X sería directamente el ángulo. ¿Se entiende? Es decir, ahora voy a hacer esto de aquí. Seno de 2X, donde X es el ángulo, es 2 veces seno de X por coseno de X. ¿Ya? ¿Se entiende lo que voy a hacer? ¿Ya? Entonces, yo puedo reescribir límite de X tendiendo a 0, 2 veces, aquí me quedaría, ok, en vez de esto me quedaría 2 seno de X, ok, voy a poner paréntesis, por coseno de X por coseno de 2X. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hice? Ok. Todo esto de aquí es esto de acá. ¿Ya? ¿Se entiende, Gaby? ¿Ok? Todo esto dividido para el seno de X sobre el coseno de X. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ahora me toca hacer ya esa división medios con medios, extremos con extremos. ¿Ya? Hace un momento hicimos la multiplicación. Si quieren, podemos hacer nuevamente la multiplicación y luego simplificar. Hagamos la multiplicación y luego simplificar. ¿Ya? Pero ya cuando estén en una prueba, cuando tomen mayor práctica, ya deben simplificar directamente. Por ejemplo, en experiencia, ya sé que este seno se va a ir con este seno de X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un extremo. Esto es como que está dividido para 1. Todo dividido para 1. Este sería el medio. Este es un extremo. Ok. Este es un medio. Y este es un extremo. ¿Sí? Visto como fracción, este está dividido para 1. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si yo hago medios con medios, note que el seno va a quedar en el denominador y el coseno se va a ir al numerador. ¿Ya? En pocas palabras me va a quedar así. 2 por 2. Bueno, esto se hace 4. Seno de X. ¿Ya? Coseno por este coseno se va a hacer coseno al cuadrado de X. Y este coseno de 2X. ¿Ya? Aquí pasa de nuevo lo que usted decía, Gaby. No es distributivo porque todo esto son factores. Todos están multiplicados. Que venga uno más a multiplicarse, se multiplica con tal vez algún conocido o si no, queda agregado. Como este coseno se puede multiplicar acá, queda coseno al cuadrado. ¿Estamos? Todo esto sobre este medio se multiplica con 1 que hay aquí debajo. Me queda simplemente seno de X. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Este seno se elimina con este seno de aquí. ¿Ok? ¿Ya? Este seno se va con este seno. Y podría ya evaluar, o por formalidad, simplemente escribamos un paso más. Digo límite de X tendiendo a 0. Y me queda aquí 4 coseno al cuadrado de X por coseno de 2X. Y todo esto sobre 1. Note que es división para 1. ¿Ya? Y ahí ya puede evaluar. Claro que puse demasiado. Siempre pondrán al centro, ¿sí? Límite de X tendiendo a 0. ¿Ya? Entonces, si evalúo yo ese tendiendo a 0, note que esto me va a quedar 4 por coseno al cuadrado de 0, ¿ya? Por coseno de 2 por 0, simplemente 0. ¿Estamos claros? ¿Ya? Coseno de 0 es 1. Elevado al cuadrado, o sea, sigue siendo 1. Coseno de 0 también es 1. 1 por 4. 4. Y ese es el valor del límite. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hubiera salido, ahí hubiéramos usado la arteria con la arteria de 3 de seno al cuadrado de las mismas coseno. Ya pudimos haber descompuesto si es que necesitábamos. Por ejemplo, yo qué sé, para obvia situación necesitaba eliminar un coseno acá. ¿Ya? Incluso digamos que aquí yo tenía un coseno. Note que es coseno, podía eliminarse con ese coseno de aquí. ¿Sí? Entonces, claro, esa identidad se utiliza en especial cuando tengo una especie de restos. No sé si nota que era la resta 1 menos coseno. ¿Ya? Se utiliza en esta forma. 1 menos coseno o cuando tengo 1 menos seno. Ahí se utiliza esa identidad. ¿En restos? ¿En restos? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro ese ejercicio de él? ¿Estamos? Ay.